Yo lo juro, yo lo juro, yo lo juro, yo lo juro. No, pero yo no me he dicho así como sea. No, pero yo quiero detallista. Yo, ¿vale? Yo siempre soy bien y soy de verdad. Cuando tenía mi novio o así yo soy súper detallista. Chari se me solía muchísimo porque yo estoy un plazo en su poder. Y con mis amigos y mis amigas. Nos acabemos de bailar, mi hijo. Si hechas la verdad la cara. ¡Esto es la verdad! ¡Estoy soltera! ¡Estoy soltera! ¡Esto es la verdad! El centro de audio ¿En frente de las camaritas? ¡Estoy soltera! ¡Estoy soltera! ¿Se pueden recibir a los sitios? ¡Yo también! ¡Estoy soltero! ¡Dame me quieren! No, 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 no. No, 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 no.